Hello, 4th grade. Now I explain you the activity for you. Please pay attention to the following instruction. Ok, mis queridos estudiantes de grado cuarto, recuerden que el día de hoy tenemos dos actividades. La primera es la videollamada que se va a realizar en la primera hora de 8 y cuarto a 9 de la mañana. Y ya la segunda que va a ser de 9 y media a 10 y media. Para ello te voy a pedir que tengas en cuenta lo siguiente. Bueno, en la primera hora por favor nos conectamos a las 8 y cuarto en donde vamos a tener listo nuestro cuaderno, nuestras cosas a la mano para no estar pues de pronto perdiendo un poquito de tiempo en la llamada. Dos, en la actividad que ustedes van a hacer solitos van a observar un video que es la introducción a nuestro tema nuevo y ya después de ello vamos a escribir una información en el cuaderno. Eso sería todo por el día de hoy. Para hoy no deben enviar evidencia, solamente pues deben escribir y pues prestar mucha atención al video. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Bye, bye.